Water Music es uno de esos ejemplares que siempre daba la talla aunque no ganó muchas victorias a comparación de otros ejemplares de su misma época como lo fue el mismo Apollo Grounds Water Music siempre quedaba entre los tres primeros un caballo casi que versátil y a su vez dando una muestra de valentía y del ejemplo de lo que es un caballo bien entrenado si nos vamos a anécdotas hípicas podemos leer Water Music completó una extensa campaña de 65 salidas a la pista si incluir su participación en Puerto Rico donde logró ganar en 17 ocasiones además de 11 segundos 14 terceros 6 cuartos y 7 quintos acumulando en premio la cantidad de 553 mil 459 bolívares para la época y es por esto que aquí en hipismo caracas le damos su merecido homenaje a este ejemplar que no debería quedar en el olvido y fue un gran contrincante para los de su época disfruten el vídeo partida salieron los participantes del clásico mirar farisiadie del 2005 largada pareja rápidamente water music a la punta claramente domina water music ataca desde el segundo furioso por dentro mientras tanto en el tercer lugar anda benvenuto y cuarto está corriendo bekele primero al último hay unos cuatro cuerpos y medio giran la primera curva y está dominando water music water music adelante en el segundo pasó benvenuto en el tercero furioso en el cuarto lugar corre el caballo bekele dominando la carrera cuando enderezan en la recta de enfrente water music con emisael jaramillo en el segundo lugar benvenuto con roger rengifo en el tercero furioso con ángel castillo cuarto corre bekele con johan aranguren enderezan en la recta de enfrente 24 4 en los primeros 400 metros clásico mirar farisiadie del 2005 water music comandando las acciones water music adelante en el segundo lugar viene pasando furioso a dos cuerpos en el tercero benvenuto en el cuarto lugar anda bekele a 17 cuerpos de la delantera water music continúa dominando furioso trata de comprometerlo por dentro mientras tanto benvenuto corre tercero y en el cuarto anda bekele water music le pone velocidad a la carrera sobre furioso que corre segundo en el tercer lugar corre benvenuto y bekele en el último lugar 48 3 para 800 entran en la recta final detracte ve la emoción de ganar clásico mirar siadie del 2005 dominando water music con ventaja de 4 5 cuerpos furioso conserva el segundo bekele ataca desde el tercero benvenuto corre cuarto pero water music está tomando el mando definitivo en el clásico clásico mirar farisiadie del 2005 bekele para el segundo ganó water music el clásico en el segundo lugar está llegando bekele tercero furioso cuarto para benvenuto el número 3 en la oportunidad de acierto para el 5 y 6 nacional dio la partida en el clásico jockey club de venezuela temporada 2 mil 5 domina water music el número 3 en la parte central del caballo water music a dominar la competencia gran poeta por la baranda se ubica en el segundo sibarita viene el tercero el caballo mister serafini corre cuarto mientras que latino estelares está cerca allí de esa posición del cuarto mientras tanto que descodó muy lejos el caballo water water van a la recta opuesta es el clásico jockey club de venezuela temporada 2005 domina water music el número 3 la presión ahora por la parte interior del caballo gran poeta sibarita que corre bien por fuera está corriendo en el tercero latino estelar corre en el cuarto mister serafini anda quinto igual water viene acercándose al pelotón pero representa bastante esfuerzo por la distancia que ha dado en 25 2 parcial bastante lento para los primeros 400 metros water music domina gran poeta que busca por la parte de adentro sibarita latino estelar y mister serafini que corre bastante cerca a sólo cinco cuerpos de la punta water water queda de nuevo rezagado en el último lugar está dominando water music el número 3 mister serafini busca la carrera temprano pasa el tercero pasa el segundo en 49 para los 800 mister serafini por fuera está tratando de mantener ahora el tercero el caballo sibarita que corre muy cerca con ellos gran poeta corre cuarto latino estelar quinto y eliminado water water en el último lugar está la carrera centrada ahora entre water music por dentro y mister serafini por fuera entran a la recta de track tv sibarita también trata de incorporarse a la lucha water music está dominando la carrera mister serafini presiona por la parte de afuera el caballo sibarita ataca por dentro buscando el tercero latino estelar también se viene acercando está de nuevo mister serafini por fuera domina water music water music domina sibarita por la parte interior water music dominando la carrera sibarita en raya le ganó por dentro colada y se dio la partida en el clásico josemaría vargas temporada 2006 water music por la segunda línea a jugar será con lorenzo por la parte de afuera y también el caballo kinfai por dentro en andito que son los que primero se ubican para el quinto lugar se acomoda el caballo bekele luego latino estelar con bienaventurado en los últimos están quedando ahí con ronespas el caballo continental y iron boy vienen al giro del primer codo y nandito aprovecha por la parte interior para venirse a la punta y saca cuerpo de ventaja water music bastante voluntarioso corriendo ahora en el segundo kinfai por la parte de afuera y latino estelar se desenvuelve muy bien ahora y está colocado ahora en el tercero kinfai quedó cuarto para el quinto lorenzo bastante cerca de los punteros en segundo pelotón corre en el sexto lugar bekele al séptimo bienaventurado octavo runner park en el noveno lugar está quedándose el caballo a inco luego el caballo continental y iron boy cierra quedándose a unos 14 cuerpos de la punta 23 2 y 47 1 para los 800 y nandito domina pero viene la presión de water music y water music por la parte de afuera a dominar el caballo nandito mientras tanto por la parte interior kinfai está colocado en el tercero lorenzo corre cuarto latino estelar quinto desde el fondo ronespas trata de moverse dominando water park y saca ventaja el caballo water park está sacando hasta tres cuerpos sobre kinfai que corre en el segundo nandito parece abandonar y está ahora en el tercero está dominando water music la competencia el número 3 con cuatro cuerpos de ventaja cuando se aproximan a la última curva entran a la recta de track tv la emoción de ganar water music dominando el clásico jose maría varga los demás parecen no ser enemigos pues se pone el caballo water music recuperando su extraordinaria y excelente condición anterior reverdeciendo laureles el hijo de water park y water music solo con emisael jarabillo en el clásico jose maría varga a inco en gran carrera para el segundo les ganó water music el número 3 con unos 9 cuerpos a inco en el segundo tercero kinfai antes de la tarde partida salieron los participantes de la copa rafael guerra navarro del 2005 largada pareja viene rápidamente a la delantera morco barde por dentro water music va al segundo en el tercer lugar kinfai en el cuarto viene atacando new sensation quinto viene por fuera latino estelar y se quedó en el último lugar abrileño primero al último hay unos 8 cuerpos están pasando los primeros 400 metros y está dominando amor cobarde amor cobarde adelante latino estelar pasa al segundo water music queda tercero en el cuarto lugar new sensation en el quinto kinfai seguidamente corre abrileño en el último lugar en plena recta de enfrente 24-1 en los primeros 400 metros copa rafael guerra navarro del 2005 dominando amor cobarde en el segundo viene pasando por dentro water music con el caballo latino estelar en el cuarto new sensation luego kinfai anda quinto y abrileño en el último lugar continúa amor cobarde marcando la diferencia amor cobarde adelante latino estelar corre segundo en el tercero new sensation water music corre cuarto viene por la baranda en el quinto kinfai cuando viene al giro de la última curva amor cobarde dominando insiste por fuera new sensation kinfai water music latino estelar anda quinto cuando gira en la última curva 48 y 72-1 para 1200 entran en la recta final detrás de ve la emoción de ganar domina ahora kinfai kinfai se vino a la punta water music ataca firme por la parte interior de la pista en el tercero se quedó amor cobarde water music pasando al primer lugar a liquidar la copa rafael guerra navarro del 2005 kinfai en el segundo les gana water music ganó water music segundo kinfai tercero latino estelar cuarto amor cobarde bien atentos todos 2000 metros la emoción del clásico internacional propietarios de la rinconada y salieron los ejemplares a cubrir los 2000 metros por la parte de afuera y en velocidad doctora condaliza la representante panameña está sacando cuerpo de ventaja ahora sobre blazing free que corre adentro por la parte de afuera water music se ubica en el tercero griego y cabalú corre en el cuarto lugar mientras tanto águila de oro viene para el quinto busca ahora por la parte interior luego corre lorenzo más atrás el caballo canoa está quedando luego el caballo real poet y mister serafini bastante despegado en el último lugar aproximadamente a 20 cuerpos de la punta van a la recta puesta en el clásico internacional propietarios de la rinconada dominando águila de oro el número 2 con dos cuerpos de ventaja doctora condaliza corre en el segundo blazing free viene para el tercero canoa viene pasando al cuarto lugar en el quinto vio de music luego griego y cabalú el caballo lorenzo trata de acercarse el caballo real poet continúa mister serafini bastante lejos en 46 uno para los 800 la gran prueba de la gran gala hípica de caracas está águila de oro dominando avanza doctora condaliza valientemente la panameña le plantea lucha y ahora viene canoa por la parte de afuera el mexicano ahora en el tercero water music se acerca por la parte exterior para el tercero está doctora condaliza dominando la carrera canoa y water music el venezolano por la parte de afuera water music junto con ella por la parte interior está tratando de avanzar y el caballo real poet están en la lucha por el primer lugar está tratando de colarse canoa por la parte interior dominando por la parte exterior el caballo water poet está dominando el ejemplar water music water music en el gran clásico griego y cabarú atropella water music dominándoles la carrera water music canoa por el centro y lorenzo por la parte interior huela mister serafini con griego y cabarú lorenzo por dentro griego y cabarú por la parte y canoa entre la dos y por fuera blazing free blazing free al sublíano contra canoa ganó canoa ahí está entrando cuando arrecia la lluvia el aguacero es violento ahora cuando está todo listo para la salida y ya abren la concuerta si están en carrera el teach thunder adentro buscando la delantera a la parte de afuera es presionado por water music a medio en el tercero afuera está jack leader dos más atrás revolú en la cuarta posición el teach thunder en la primera curva despega dos cuerpos water music para el segundo lugar al pescuezo afuera en el tercero jack el líder cinco cuerpos más atrás están luchando a la parte de adentro ruler chief a la parte de afuera insaciable y a solo un cuerpo de estos está blue secret entran ya en plena recta lejana el teach thunder domina por tres cuartos de cuerpo water music para el segundo lugar a uno afuera jack leader sigue en el tercer lugar se mantiene el teach thunder en el poste de los ochocientos despega cuerpo y medio para el segundo lugar luchan water music adentro está colándose el ejemplar blue secret cuando faltan poco más de 500 para el final el teach thunder dominando por medio cuerpo excelencia atacando a la parte de afuera blue secret lo hace a la parte de adentro entrando en la recta final excelencia domina por cabeza para el segundo se coló a la parte de adentro borrascoso excelencia en los 200 domina por cabeza borrascoso a la parte de adentro pasa por el pescuezo aquí en los 100 metros finales borrascoso un cuerpo al frente borrascoso con cuerpo y medio borrascoso de puerco rico ganó por cuerpo y medio para el segundo en gran carrera de república dominica no más esperas para cobrar tus tickets ganadores no más esperas cuando recargues y retires no más condiciones en los límites de retiro y recarga escúchame bien lo que te voy a decir con apuestas royal todo es automatizado recarga y cobre su dinero cuando quiera como quiera y donde quiera impresionante ¿verdad? así tal cual como lo escuchas disfruta del tripismo internacional con la aplicación número uno en la categoría de casino hipódromos en los Estados Unidos te lo tengo los de Francia te los tengo Irán te los tengo Nueva Zelanda Japón Reino Unido te los tengo además puedes ver la carrera que apostaste en vivo en tiempo real todo esto en www.apuestaroyal.com o descarga la aplicación ruleta royal